Música Ingeniero Paulo Rodríguez Apu, Consejo de la Judicatura Wampuri Pusat, Rimapanga. Bien, nuevamente buenas noches a todas y todos. Alituta Mashikuna. También yo me quiero en esta noche ahorrar los vocativos y decir simplemente ciudadanas, ciudadanas del Ecuador. Representadas por sus autoridades de las cinco funciones del Estado y por sus nuevos jueces y juezas. Señores, señoras, representantes del cuerpo diplomático y consular, estimados amigos, amigas de los medios de comunicación. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Dios Altísimo por la oportunidad que me concede de compartir con ustedes mis reflexiones sobre la importancia de este momento en la historia de nuestro país. Hoy se cumple la primera y más importante tarea del proceso de reforma del Sistema de Administración de Justicia en el Ecuador con el posicionamiento de las juezas y jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia. Nuestra Carta Política establece al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Este marco constitucional reconoce a las ecuatorianas y los ecuatorianos como ciudadanos que gozan de derechos en igualdad de condiciones, en el que el Estado es el llamado a garantizar sus derechos y por ende a promover el quehacer público basado en el fomento de una cultura de paz. En el que la seguridad integral, libre de corrupción sea, entre otras, la expresión de vivir en una sociedad democrática. En el logro de este propósito nacional, el Consejo de la Judicatura de Transición, en cumplimiento de su mandato legal, viene ejecutando acciones que tienen como corolario el generar y garantizar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos consagrados en nuestra Constitución. Nuestras acciones, que responden al clamor constante de la población, fueron dispuestas el pasado 7 de mayo de 2011, cuando el país se levantó y dijo basta, exigimos cambios y lo hizo de la forma más democrática, a través de las urnas, en un proceso de consulta popular y referéndum constitucional. Es así como, en observancia a este mandato popular, en el que el pueblo ecuatoriano decidió la reforma del sistema de administración de justicia, nació el Consejo de la Judicatura de Transición. Este colegiado, como es de su conocimiento, está integrado por tres representantes designados por la función ejecutiva, la función legislativa y la función de transparencia y control social. Tenemos desde entonces la noble y difícil tarea de llevar adelante la reforma integral de la administración de justicia en un tiempo récord, 18 meses, un tiempo sin precedentes, con lo cual se está reescribiendo la historia del Ecuador, una tarea, por cierto, compleja, incomprendida a veces, pero que corresponde al tiempo de cambios que el Ecuador vive. Nuestro país está construyendo una justicia oportuna, transparente y cercana a todas y todos los ecuatorianos, pero por sobre todo, justa e imparcial, con el fin de alcanzar la paz social. Prometimos y cumplimos desarrollar seis ejes de gestión, talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, tecnología, cooperación interinstitucional y una gestión financiera equitativa que permita llegar con los mismos estándares de calidad a todos y cada uno de los rincones de la patria. La justicia no tiene por qué ser diferente en la capital o en las principales capitales de provincia a los cartones y las parroquias. Eso es equidad. La comparecencia y el apoyo de la función ejecutiva, la función legislativa, la función electoral, la función de transparencia y control social en este apoyo circunstancial a la función de la Administración de Justicia es realmente una política de Estado. Es así como llegamos a esta etapa. Contamos ya desde hoy con un cuerpo de ilustres abogados del más alto nivel de competencia e idoneidad técnica de nuestro país, quienes para poder alcanzar esta meta han aprobado exitosamente todas las etapas de un proceso escrupuloso de evaluación. Han alcanzado una de las más altas posiciones del tecnicismo profesional, mostrándonos no sólo su conocimiento de la ciencia del derecho, sino lo más importante, su honorabilidad como personas y ciudadanos ecuatorianos. Por esta razón, nuestro mayor reconocimiento, admiración y respeto profundo por ese triunfo logrado en base a su capacidad, sapiencia, dedicación y esfuerzo que no se han forjado en estos meses, sino que se ha desarrollado a lo largo de la vida. Aquí quiero comentarles una anécdota. Esta misma tarde, alguien me preguntaba y me decía, oiga, pero en la nueva corte yo veo que no existen aquellas llamadas vacas sagradas. Mi respuesta fue, por supuesto, nunca más vacas sagradas, lo que queremos es personas honradas. Con esta acreditación, el Estado los honra al otorgarles la valiosa y sacrificada tarea de servir a la justicia de nuestro país. A partir de este día, reposa sobre sus hombros la responsabilidad de su representación, asumiendo el compromiso de administrar justicia, garantizando así la integralidad de los derechos humanos para toda la población, sin discriminación de ninguna índole, con la imparcialidad obligada, atendiendo las políticas de género, la protección de grupos en situación de discriminación y exclusión, atendiendo con los mejores niveles de calidad en el servicio y respetando en todo momento la pluralidad de ser y de pensar. El 26 de julio hice un pacto con mi país, un pacto que decía que en 18 meses les entregaría un sistema de administración de justicia distinto, mejor en todos sus ámbitos, cuyo cambio brinde el soporte necesario y que no permita jamás dar marcha atrás. ¿Quién les habla? Marta cree, así como cree Mariana, que la justicia que tarda no es justicia, señores. Como saben, yo soy ingeniero. Para muchos resultaba inaceptable que el proceso de reforma de justicia esté conducido por un consejo cuyo presidente carecía de formación legal. Pensando quizás que las leyes son entendidas solo por los abogados y creo que quizás tienen razón, solamente en parte. Y digo esto porque si el derecho en una sentencia solo cumple legalidades normativas que a la luz del entendimiento de cualquiera su aplicación resulta inmoral y no logra alcanzar la preciada justicia desprotegiendo al que con fe pudió pedir auxilio a su administración y consigue más bien letargo, empobrecimiento y un mayor sufrimiento resultando así un cruel castigo, entonces en esos casos efectivamente el derecho no puede ser entendido por los que no contamos con esa formación académica y por ende menos por un ingeniero. Estoy seguro que considera conmigo nuestro distinguido invitado internacional el ingeniero Gonzalo García Poma colega mío y a quien agradezco su presencia él ejerce desde hace más de un año la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura en el Perú institución prestigiosa y reconocida en su país La declarada ciencia del derecho concebida por primera vez así por Hans Kelsen nace de los atributos morales de la sociedad que debían ser normados por lo tanto la moral está ligada intrínsecamente al derecho es su plataforma y tiene a mi entender un horizonte claro entonces los que creemos en el valor justicia cualquiera fuera nuestro nivel de información académica incluso sin ella esperamos que el derecho responda a esa necesidad si me dicen que el derecho no es una ciencia exacta quizás cometería el pecado de decir que están equivocados aun cuando en el derecho ese concepto ya esté superado yo no concibo la exactitud legalista que alguna vez Aristóteles defendió a mi entender el derecho es la ciencia del arte exacta y por lo tanto veo al juez como el gran artista el director de orquesta el juez Provo un artífice de la paz social un creador de la verdad que defiende y quien para lograrlo debe realizar una minuciosa selección instrumental el juez Provo un artífice de la paz social un creador de la verdad que defiende y quien para lograrlo debe realizar una minuciosa selección instrumental evaluando las dimensiones y criterios de la ley fundamental y con lo cual procede a dibujar en sus partituras llamadas resoluciones el arte de su saber y entender argumentando su criterio estructural sistémico aceptado en su capacidad de interpretación razonada eligiendo los denunciados jurídicos válidos acudiendo cuando es necesario a otras herramientas proporcionadas por las fuentes del derecho internacional en ese momento sus fallos son como hermosas melodías que escuchadas transportan al sueño de la perfección inventando la satisfacción profunda de todos nuestros sentidos señores en el derecho eso se llama justicia en esta fecha cumplimos seis meses de iniciar esta labor incansable y hoy le entregamos al país esta nueva corte nacional en un proceso inédito sin precedentes estamos reescribiendo la historia depende ya de cada uno de ustedes señores jueces señoras juezas alcanzar este fin supremo de un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz vanguardista ideal digno de ser imitado por los países de la región y del mundo tenemos un compromiso muy grande con nuestra patria este sueño hoy es una realidad y esto se ha logrado gracias a la voluntad política al consenso institucional de las diferentes entidades estatales lo que ha representado la movilización concertada y dirigida de los recursos públicos siendo esta reforma propia sin intervención ni financiamiento de terceros esta es una justicia nuestra y para nosotros hoy luego de un arduo proceso hemos seleccionado a 42 profesionales y lo hemos hecho depositando en cada determinación nuestra fe más profunda y lo hicimos con la seguridad de saber que nuestra selección libre autónoma consciente transparente y sin interferencia alguna ha sido la mejor suponemos que para ustedes este proceso ha significado un esfuerzo agotador pero deben comprender que aquí no termina sino que recién empieza el sacrificio de la lucha el aprendizaje permanente y el compromiso más sagrado de ejercer el cargo con respeto a vuestra constitución a la sociedad y a sus principios morales y éticos adquiridos desde su niñez este paso resulta para cada uno de ustedes un reto personal hoy se juega la patria uno de sus más grandes anhelos nosotros los miembros del consejo cuando decidimos aceptar la propuesta de conformarnos como tal no lo hicimos por una misión de intereses mezquinos de poder sino porque quisimos contribuir con la historia de nuestro amado país para forjar a nuestros hijos un lugar mejor donde vivir lo hicimos por el futuro de hombres y mujeres que aún no nacen pero que esperan llegar a una tierra que los proteja y ampare donde puedan vivir y servir sin miedos permítanme entrar a memoria un relato que me impactó por su alto contenido reflexivo y fue ver el documental llamado pecados de mi padre cuando el hijo del fallecido narcotraficante colombiano más famoso Pablo Escobar cuenta con abargura su historia cuando niño tuvo que exiliarse en Argentina cambiarse nombre para empezar una nueva vida y borrar su historia pero para reinventarse como persona y tratar de vivir decidió buscar una reconciliación y un perdón público ante su país y ante los hijos de las víctimas más prominentes de su padre Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán el primero un ministro de justicia que se atrevió a denunciar públicamente la infiltración de narcotráfico en la vida política de Colombia y el segundo un líder reformista seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1990 luego de la emotiva misil enviada fue recibido por ellos al pedirles perdón estremecido de rodillas por la pena y vergüenza profunda de su origen fue estrechado por todos en un fuerte abrazo y llanto incontenible cuando la prensa le preguntó si imaginó ser recibido así dijo no se podía esperar menos nobleza de los hijos de hombres tan honorables encuentro en este pasaje varias reflexiones por ejemplo lo que implica demandar justicia a sabiendas que tu vida depende de eso y administrarla sin ceder a ningún interés personal que pueda siquiera permitir que cunda la corrupción encuentro además del poder del perdón y la reconciliación y es ahí cuando ustedes juegan un papel importante porque está en sus manos que esta justicia cambie nuestra sociedad ha perdonado los atropellos cometidos en honor a su aparente y corrupta justicia y hoy ustedes son los llamados a la reconciliación con su pueblo si utilizamos el poder concedido para dañar atropellar y acribillar con el arma de una pluma la moral de una sociedad entonces hemos traicionado lo más preciado que podamos tener en la vida no hay don más preciado ni herencia mejor recibida con orgullo que el honor de ser hijo de una patria justa ya lo dijo Salomón la justicia es del orgullo de una nación los que estamos aquí al frente de este cambio por voluntad de nuestras autoridades elegantes a los que decimos a los que hoy asumen este encargo constitucional que rogamos a Dios que nos dé sabiduría para hacer luz y cumplir con satisfacción el honor conferido de así hacerlo que Dios y la patria nos premien sino que ellos y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y la historia misma nos demanden que viva el Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!